¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Leinamaro Betancur, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya. Bienvenido, gracias por su tienda. Hola, gracias, gracias por la entrevista. ¿Cómo están los negocios en Peña del Carmen? Pues mira... ¿Han bajado a cortinas a raíz de la inseguridad que se ha incrementado sin duda alguna? Ha sido 2019 un año muy complejo. El problema de la inseguridad que no se ha logrado abatir como se debiera los índices. El tema del sargazo no se ha pegado muchísimo. Otro tema. Tuvimos al inicio, hace unos 5 meses del año pasado, colapsó nuestras costas, con una reacción tardía, con una empresa contratada con nulos resultados. Y que bueno, eso es la imagen que se llevaban todos los turistas que nos visitan. Pues es complicada revertirla. No hay dinero que alcance en publicidad para revertirla. Eso nos llevó a tener un 20 o 25% de los hasta... Particularmente en el centro de la ciudad, hasta los pequeños y medianos empresarios. En lo general se habla de 1.5 o 5%. Pero lo que es en el centro de Pega y donde se percibe el tema de la inseguridad más, donde se percibe el tema del sargazo, 20 o 25% de la ocupación de pequeños hoteles, 20 o 25% de las tarifas, tenemos que bajarlas para entrar fuerte a la competitividad. Los restauranteros, de sus libros, 2018-2019, 30% menos. Un año complejo, tuvo que haber... Todos los años hay descansos solidarios, pero también hubo despidos en ese sentido. Y que bueno, ahora lo que hemos querido iniciar un año... Que sea diferente. Diferente. Con experiencia, ¿no? Exactamente, con experiencia de lo pasado, con estrategia definida. Lo intentamos, le pedíamos a nuestro gobierno municipal en ese sentido, hacer un comité en el tema particular del sargazo, para que ese comité, entre todas las empresas que quisieran tener esa concesión, podamos, en base a la transparencia misma que pide el presidente de la república, tomar la decisión de manera colegiada. Lamentablemente no se ha dado. Hoy estamos 15 de enero. Estamos pegadísimo a la primera gran feria del año, que es la Fitur de Madrid. Ah, pues ya son 22, siempre venimos. 22, queríamos que fuera con una estrategia, nos hablara, ya tenemos un comité, ya tenemos una empresa, ya estamos listos para que tú, operador, nos vendas por sol y playa, y no solo sol, porque así nos decían, porque en el momento que se colapsan las playas, pues ya ellos generan desconfianza, ¿no? Necesitaba, importante, ir con una estrategia ante los turoperadores, porque de saliva uno creerá y dirá, pero cuando empiecen a suceder las cosas, nosotros queremos que sea lo más positivo posible, poder, cuando esté sucediendo, que lo pueda palpar el turoperador, ¿no? Bueno, afortunadamente hasta ahorita no se ha dado, estamos esperando la convocatoria, porque no queremos decisiones unilaterales, solo gubernamentales, porque al final hemos tenido malas experiencias, y por eso decíamos, pues, estamos todos, una decisión colegiada, y si no funciona, pues es responsabilidad de todos, ¿no? Y bueno, ya nos hemos convertido en esos temas expertos, ¿no? Ya sabemos que si el sargazo viene de Sudáfrica, de Brasil, del mar del sargazo frente a Portugal, eso es un asunto que se lo ha encargado el presidente de la República Marina, en alta mar, que la Marina no tiene la capacidad por sí sola, tiene que haber ni México como país, tiene que haber una intervención de la comunidad internacional, pero ya en la costa ya sabemos, ya hay algo que hemos dicho una y otra vez, que siete, nueve zonas, que marcó el gobierno federal y estatal, que hay que tener en todo el Caribe Mexicano, Quintana Roo, una parte de Bajahual, Solidaridad, Tulum, Cancún, una parte, pero lo que queremos ya ubicadas, esos siete, que son otras postales, hay que blindarlas, y blindarlas con empresas responsables, ya con una experiencia exitosa, los trabajos que han hecho, con barreras eficientes, sargaceras eficientes, tecnología y solvencia económica, esas son las características que debe tener una empresa, pero queremos, en apego a esa transparencia, participar nosotros, como sector empresarial, pero también que participen las cooperativas pesqueras, que participen ONGs, y los tres niveles de gobierno, eso es fundamental, hasta ahora no, hubo, había, en las pláticas, que se tuvieron reuniones, que tuvieron con la Presidente Municipal, se comprometió formalmente, antes de que terminara 2019, lamentablemente se ha pospuesto, esperemos, que no nos gane el tiempo, porque estás a cuatro, cinco meses, que no nos gane el tiempo, que regrese el ciclo, no, no, a menos, esto, es a fines de febrero, principios de marzo, estamos hablando de que estamos a mes y medio, más o menos a mes y medio, que inicia este proceso, y por lo tanto, pues si nos preocupa, esperamos, pronto ser convocados, y empezar a trabajar muy fuertemente, nosotros tenemos, toda la disposición, paralelo con los temas, torales también, como es el tema de la, de la seguridad, ¿Cómo contribuyen los empresarios a la seguridad? ¿Cómo ayudar para que bajen los índices? Bueno, nosotros, tenemos confianza, en que recientemente se ha creado, la Guardia Nacional, ya hay un mando único, en el Estado, creemos que, en medida que se vaya, trabajando de manera coordinada, y a apostarle a las nuevas tecnologías, pero con efectividad, sin impunidad, y el combate, por un lado, a este flagelo, de la delincuencia organizada, pero por otro lado, también, el trabajo social, que se tiene que llevar a cabo, con nuestros jóvenes, con nuestra gente de la tercera edad, y empezar, a tejer, lo que se integró, de nuestro tejido social, que es un asunto, de 30, 40 años para atrás, no se resuelve, sabemos, por hablar de la nueva administración, con una vareta mágica, presentar esas bases, y de recursos, que se le pueda dar, las herramientas, a los ciudadanos, para que, no vean como una, perspectiva de futuro, integrarse a la delincuencia, ya sea común, u organizada, sino, y que, nosotros, con esa efectividad, que necesitamos tener, como destino turístico, poder seguir generando empleos, derrame económica, por ende, impuestos, que van a, a otros, sabemos que, solo, menos del 5%, regresa a los estados, impuestos de Quintana Roo, se van a Oaxaca, Champas, Guerrero, bienvenido, está bien, pero hay que, hay que pulir, una y otra vez, la joya de la corona, como es la Riviera Maya, y todo el Caribe Mexicano, es fundamental, y todo lo tenemos que hacer, nosotros, como empresarios, colaboramos, con recursos, con impuestos, etcétera, y también, con mesa de trabajo, con todas y cada una, de estos entes de seguridad, si no, 2019 fue muy difícil, para el sector empresarial, el recorte, el consejo, digo, la desaparición del consejo, de promoción turística, si, afectó demasiado, demasiado a ustedes, como le han hecho, para promocionarse, si, con el tema, del ente federal, de promoción, si, se apareció el consejo, de promoción, pero a la vez, vemos que este año, con los recursos, de los 700 millones, que le han, autorizado, el CPTQ, el consejo de promoción turística, de Quintana Roo, se subsana, lo que se recibía, de la federación, ya la participación, fuera del pabellón, de México, muchos años, se ha hecho eso, no es algo, que esté sucediendo, por las nuevas características, de la Secretaría, de Turismo, es algo que, muchos años, yo estuve, antes el CPTQ, se llamaba, consejo de promoción turística, dividido, y el otro, el de la Ribera Maya, fui a muchas de esas ferias, y te hablo, del 2000, al 2006, más o menos, ya ni una, estábamos en el pabellón, de México, sino todo lo contrario, por estrategia turística, así se manejaba, entonces, no es algo nuevo, ahorita, con esta sustitución, yo creo que va a ser, para bien, en la promoción, pero lo más importante, es lo que le llamamos, el mejoramiento, del producto turístico, el mejoramiento, del producto turístico, es, combatir el tema, de la inseguridad, principalmente, erosión de playas, y sargazo, y a qué me refiero, no hay recurso, que alcance, si no se resuelve, el tema de promoción, si no se resuelve, el tema de seguridad, veamos el ejemplo, de Acapulco, que tiene, bien alicaído, por los últimos 30 años, y cada vez, no logra levantar, y antes de ese proceso, de un nuevo gobierno, se han invertido, millones y millones, en promoción, y no han podido levantar, porque no han podido resolver, su problema, de la inseguridad, y de otros, asuntos que tienen allá, en Guerrero, particularmente, en Acapulco, entonces, el primer paso, hay que, bajar, la percepción, si queremos, en el tema, de vendernos, pero lo más importante, la percepción, de seguridad, pero lo más importante, es bajar el índice, de seguridad, y nosotros esperamos, que con el tema, de la guardia nacional, y el trabajo, que se, que se está llevando a cabo, con el mando único, con estrategia, que es fundamental, la estrategia de inteligencia, para que no haya, derramamiento de sangre, que eso, nos afecta muchísimo, primero que nada, por la pérdida, de una vida, y segundo, porque es una mala imagen, claro, por supuesto, ¿cuál es la opinión, de los empresarios, con respecto a los partímetros, que ha dado mucho, de qué hablar, en el Playa del Carmen? Bueno, también el partímetro, como tú sabrás, lo hemos encabezado, como consejo coordinador, presentamos ya, hace algunas semanas, tres amparos colectivos, el primero, el CC, el consejo coordinador, el segundo, la acción cooperativa, Playa del Carmen, y el tercero, de la ONG, Mosellas-Custal, el cual fue admitido, por el juez Quinto, le ordenó, a las autoridades involucradas, presentar un informe, y en ese sentido, las autoridades involucradas, unas han reconocido, incluido la empresa, declaran en ese informe, que el hecho reclamado, el acto reclamado, es cierto, otros, involucrados, en el acto reclamado, es parcialmente cierto, o sea, en ambas nos dan la razón, claro, entre ellas es, que no encontramos, se habló de una licitación nacional, no encontramos, en Compranet, ni en una de las plataformas, que de ustedes, ni una, esa licitación nacional, la publicación, en su momento, en tiempo y forma, en el Dereo Oficial del Estado, de la modificación, al reglamento de tránsito, que es indispensable, antes de empezar, y entrar, al trabajo, de dar una concesión, y así, varios puntos, es decir, un vicio de origen, terrible, lo reconocen, ah, pero, por decirlo de manera sencilla, eso no importa, ellos no cumplieron, con agotar una licitación local, por eso queremos, que desechen, esos tres afanos, que es fácil, no, así, para plantearlo, de una manera sencilla, y bueno, estamos hoy, esperando, que el, ver en que colegiado, queda esa revisión, de la queja, pero, en paralelo, ya se han empezado, los amparos, individuales, que son fundamentales, y que de eso, esperamos, llegar a unos 500 amparos, contra los parquímetros, tanto los colectivos, como los individuales, vamos a tener pronto, resultados de ganar, y, estamos buscando, la nulidad, de esta concesión, como decía, hace un rato, que tiene vicios de origen, y tenemos que poner ejemplos, en el país, se habla de muchos actos, de corrupción, uno, desde el sexenio pasado, todo lo que, pudiera salir, y en este, ha salido mucho más, lo que hicieron, en el sexenio pasado, y parte de lo que han hecho, en el proceso de impunidad, y lo que esté bien hecho, y legalmente, llevado a cabo, pues que así sea, lo que no, tiene que, eh, cancelarse, en este caso, o, nulificarse. Claro, ¿algo más que nos quieras, de verdad? Que bueno, estamos, eh, es un año, de grandes retos, tomando un poco, tu pregunta inicial, quisiéramos, eh, hablar solo de cosas buenas, el sol ya no lo podemos tapar, con un dedo, tenemos que ser participativos, antes de empresarios, somos ciudadanos, y tenemos que trabajar, de la mano, de los tres niveles de gobierno, pero sin ser cómplice, de ni uno de ellos, lo decíamos, todos los temas, que lleva a cabo, cualquiera de los tres niveles de gobierno, que sea positivo, hay que apoyarlo, trabajar con ellos, y reconocérselos, lo que si esté haciendo mal, platicarlo, verlo, y si no, surte efecto, pues señalarlo, esa es nuestra función, y los empresarios, tenemos el compromiso, de cuidar, la economía también, de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores, y temas como los parquímetros, y la problemática turística, que haya, al que más le pega, es a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, entonces, nosotros, quiero preocuparnos, por ellos, porque si salimos nosotros adelante, también, van a salir ellos adelante, y van a llevar el sustento, a sus casas, gracias por el tiempo, al contrario, amigos de Calcuchán, con Reposito Noticias, él es Lenna Marbe Tancur, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de la Riviera Maya, nosotros, hasta la próxima.